Hoy te he visto Con tus libros caminando Y tu carita de coqueta Colegiala de mi amor Tú sonríes Sin pensarte al mirarte Solo porque estoy sufriendo Colegiala de mi amor Hoy te he visto Con tus libros caminando Y tu carita de coqueta Colegiala de mi amor Tú sonríes Sin pensar que al mirarte Solo porque estoy sufriendo Colegiala de mi amor Colegiala 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 Lita Colegiala Colegiala no seas tan coqueta Colegiala decirme que sí Colegiala 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 Lita Colegiala Colegiala No seas tan coqueta Colegiala Decirme que sí ¡Allá verás todo! Hoy te he visto con tus libros caminando Tu carita de coqueta con la escala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo porque estoy sufriendo con la escala de mi amor Colegiala, 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 lica colegiala Colegiala, no seas tan coqueta Colegiala, decirme que sí Colegiala, 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 lica colegiala Colegiala, no seas tan coqueta Colegiala, decirme que sí